La Cumbre de Líderes del G20 logró forjar un documento que mostró una serie de acuerdos relevantes pero que también reflejó las tensiones internacionales actuales entre Estados Unidos y China. El documento final admitió problemas en el comercio internacional actual debido a la guerra de aranceles entre esas dos potencias y si bien logró ratificar el compromiso de respetar el Acuerdo de París, un párrafo aparte expresó la voluntad de Washington de retirarse de ese consenso, tal como había sucedido en el comunicado del año pasado. Los dos temas más espinosos durante las negociaciones de todo el año y también este fin de semana fueron el intercambio comercial y el calentamiento global. El primer tema tiene como protagonistas a Donald Trump y Xi Jinping, que este sábado mantendrán una cena en Buenos Aires y que desde marzo sostienen un entrecruzamiento de aranceles a sus productos que pone en riesgo las perspectivas económicas mundiales y la base de reglas del juego del comercio. En ese contexto, el comunicado, que consta de 31 puntos, admite la aparición de problemas en el comercio mundial y que el crecimiento global, si bien fue fuerte, también mostró ser menos sincronizado y habló la aparición de riesgos como las vulnerabilidades financieras y preocupaciones geopolíticas. Sobre este tema, además, el comunicado del G20 reafirmó la importancia del «multilateralismo», aunque reconoce que el sistema «no logró cumplir sus objetivos» y que «hay espacio para mejorar». Y como ejemplo de ese horizonte de reformas, el documento menciona la necesidad de cambiar la Organización Mundial de Comercio, OMC, cuyos avances serán revisados en la próxima cumbre. A diferencia de la declaración del año pasado, en Hamburgo, donde se notó el primer quiebre de Estados Unidos al consenso general, este año los líderes mencionaron en su documento la necesidad de «luchar contra el proteccionismo», una fórmula habitual en las declaraciones de este foro. El intercambio comercial y el calentamiento global fueron los temas más espinosos. El próximo capítulo en la escalada de tensión entre Estados Unidos y China tendrá lugar este sábado, cuando Trump y Xi tengan un encuentro cara a cara, apenas horas después de que un comunicado oficial del gobierno norteamericano se haya referido a las prácticas comerciales chinas como «redatorias». Cambio climático, Estados Unidos, aislado minutos después de conocido el comunicado, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó en una conferencia de prensa que Trump había accedido, en las negociaciones de este fin de semana, a un comunicado, claro, sobre comercio y cambio climático, aunque la declaración volvió a manifestar el quiebre del mandatario estadounidense con el consenso del Acuerdo de París, de 2015. «Los firmantes del Acuerdo de París reafirmamos que es irreversible y nos comprometemos a su implementación completa», explica el documento, que en el párrafo siguiente reflejó la única disidencia. «Estados Unidos reitera su decisión de retirarse del acuerdo y se compromete a un crecimiento económico que proteja el medio ambiente», explica el texto. «A diferencia del año pasado, en Hamburgo, el párrafo exclusivo de Estados Unidos no habló de un compromiso en bajar las emisiones de dióxido de carbono, que es el objetivo central del resto de los países firmantes». Este año tanto Francia como China enviaron un fuerte mensaje a Donald Trump en la primera jornada del G20, cuando afirmaron que buscarán no sólo completar los compromisos del Acuerdo de París sino trabajar en un segundo consenso que abarque nuevas metas hasta 2024. ¡Suscríbete al canal!